Te De Gracia presenta Entrevistas Impactantes Entrevistas Impactantes En el baño y todo Luego cuando estábamos en la cama Él empezaba a tocar y esas cosas Como broma, así, viste Jodiendo Lo hacía No sé, yo pienso que sí Porque ¿Por qué tiene interés de venir a tocar los genitales a un bambino? Ah Durante el baño ha comenzado No, sí, también, durante el baño Tocaba, ahí no No percibía, viste, eso Sí, cuando Él nos decía para acostar un ratito con él en la cama Y ahí comenzaba A tocar Fueron varias noches Nos quedábamos en la parroquia Mientras estuvo la estadía en Cerro Chato En una parroquia Fue unos meses No, fue un par de meses Un paio de meses Sí Hasta ahí yo no había percibido Porque yo era un niño Nunca vi la maldad de él Cuando él me tocaba los genitales así Sí Lo hacía tipo broma Pero ahí yo no percibí Ah Después cuando yo tenía 12 años por ahí O 13 No me acuerdo bien la edad Las fechas altas Sí Recibí una carta desde acá de Italia Conteniendo dinero en dólares Para mí Sea usted testigo Aquí en Entrevistas impactantes En TV Gracia